Oh, oh, so city Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese Que sonrían las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi dicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey, pero no hay poda Titi me pregunto si tengo muchas novias Ey, ey, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Y Titi me pregunto si tengo muchas novias Y la tengo una, mañana otra Y la tengo una, mañana otra En un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchachos, el diablo azaroso, suelta ese my baby que tú tienes en la calle, búscate una mujer seria pa' ti, muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchachos quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no, sorry, yo soy así, yeah, no quiero ser así, no. Ella lleva un tiempo solía, pero en las redes no sube no, ah, ah, no, no maquinear, ah, ah, oh, hoy. Quiere fluir, cansa de pensar, ay, me enrola y va a quemar, ay, hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere. Party, 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 Party pa' tus bellasqueras y perreártela la noche entera. Salabré en la cartera, nos fuimos sin que nadie viera. Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con doy. No sé si va a aguantar tantos centros que hay. Y encima de mi bicho es que te quiere sentar. Yo tengo el tato sentimental. Uh, el panty mojado, la nota en alta, no me he bajado. Y sé que está soltera y todavía no se ha dejado. Y que se atreve con Benito y con Rao. No me gustas par, me gustas par. Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champar. Corriendo conan, bebiendo champán. Mañana te compro un Taycan. Ey, ey. Tú te mueves rico como las de Eleven. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú te apuestas. ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve que en el hotel va a ser el after. Party, 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 party. Party, 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 party. Tiene una tomen, parece que hace fasting Pero cuando come se los traga, no los musty Ahora es full, ten 40 horas de saqueo Y viéndolo faltar, le gusta el maloteo Lo dejo atrás, a su ex le va a volteo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Jugao, no perdimos el santulco La disco que apaga en la luz Esas nalgas son pa' que la use A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Desde que entro lo escupe La puse a brincar y en la cama hicimos Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentro la corriente Hacen lo que a ti te dé la gana, gana Siempre picheame, no si el perreo llama, llama Ay, 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 quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bicha, una pitcher Los guías, los switchers Lo que queme la quita Ay, ay, la divilla va pa' 30 Soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando Me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico, no le mientas No te digas la película Que ella es la película y de la que no se renta Sube ese culo y todos comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Bajo pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Cosas lo que a ti te la gano Gano Siempre pichea, menos el perreo Llama Llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada Nadie dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fanarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las partes No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Y venga la vida loca Siempre encuentra en la corriente Eh, eh Tú haces lo que a ti te la gano Gano Ah Siempre pichea, menos el perreo Llama Llama Ah Yeah, yeah Oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería Pero qué carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Puerto del pin Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky Cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó solo en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se oye el gistro debajo de la falda En saca, me lo no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Foto al novio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre es tu locomono en la cartera De la hija el puto fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un pan como el Chapo Ella quiere amarrarse de un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero cogerlo maloquera Cogerlo maloquera Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Guay al porto a la pierna Ay, hoy yo no llego a casa de mi maíz Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pesimota, chumbarme con una gota Y si esto fuera viña del mar, ya tengo todas las gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamos y la gata no se riega Chambonean pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la neti for y tú sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleaches, ni es de metiche Quiere que me encapriche pa' que me la chiche Hace tiempo le pagué el switch Comer, di que vas a hacer Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear Y yo quiero partirte Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Se soy alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Si no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gil Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gil Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga vente pa' que tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada y así mata la mirada Y me ayuda contra el billete Saca sus juguetes Todos ya saben que le meten Tú sabes me ando a carete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gil Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gil Si tú quieres yo te pago el gil Te llevo al mandarín Y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me estoy amando el dinero fácil Guesteando en mi drink Esa gasta lo que busca guayeteo Fumoteo Ellos me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Ese hijo me enredo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby hagámoslo sin miedo Llego a la disco vestido de Jordan La baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una ser force one Es rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Le canto al oído La beso en el cuello Le aprieto la nalga Le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallo Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una ser force one Es rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El pantisito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita era un peligro Sabe dónde pone su mano Yo con mi punto débil por eso no la dejo Desde hace tiempo con el espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme una noche no es suficiente Deja de pedir no no deja que yo me vaya Y sé que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mama la mano y hasta la grasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chinga rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rata Péreando el sucio te eres sempre de acá Diendo lo digo que es chocha con bicho Y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la espalda A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Te pelamos todo esto en chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabe donde pone su mano Yo con mi puto Debbie Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Esto es lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe No me parece nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Ya dice que conmigo decende diferente No extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa ti Te voy a hacer cosas diferentes y no te olvidaras de mí Contigo a las alturas mami Elévame Si sabes lo que hace pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y beso Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Igual puta como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Vista que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Sombró los dos Oso City que rico papi Yéh, 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 yéh En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco eso es lo que nos une Ella sabe que está buenata y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecito, tú eres bebesota Frikito, una masa te nota, le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te resumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escuchas RDD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Te hecha si no se bebé Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite, no teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parquear En la calle ando suelto, tu eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parquear En la calle ando suelto, tu eres una aventura Cuando te desnudos Las ganas de tenerla yo no pude tú ver Cásate lo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación Te descontrola, no es forma de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco el que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta es ti y es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear La cara no espera el asiento Pero por dentro Tu tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos Hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es under water Baby vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos al par Te voy a dar duro pa' que no me compare Todo es under water Baby vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos al par Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no se si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tu eres una player me hiciste un crossover Esta vez me diste me diste game over Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tu no vas a trabajar No Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos No somos no pero estamos envueltos Me gustan así Vi que estuva Mami que rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aun te debo una noche en la suite Y pa' darte tabla Dale mami habla Tu eres una diablona No te haga Pa' darte tabla Dale mami habla Tu eres una diablona No te haga No, 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 no 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 Oh, so city I love when you mix, daddy Don't stop Oh, I'm so city Yeah, 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 yeah Eh, eh, eh No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Es así Parece lo Es así Es así Este no Es así Es así El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mar, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a haber Follow Oso City on Instagram At O-S-O-C-I-T-Y Oso City, qué rico papi Baby, qué rico papi Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Te vas con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Qué mal lo puede pasar Que nos vaya mal, estoy a por azar Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Y en un momento No salgo, no salgo No salgo No salgo ¡Muy gente! All over the world listening to my mixes and tagging me. So make a couple videos of you listening to Ulta City Mix and tag me so I can repost it. Mijente, if you're not already, make sure you follow Ulta City on Spotify right now. I have so much original projects coming out on my Spotify. So make sure you follow Ulta City on Spotify right now. And while you're on Spotify, make sure you like the Ulta City playlist because I update it every week with the best music from around the world. Woo, beautiful people, Mijente, wherever you are in the world, I hope you're staying safe with your beautiful loved ones and your beautiful family. Ulta City's gonna always be here bringing those great energy and great vibes and great mixes to you, to your house. I love you all, baby. Deuces!